No, no, no me toques, por favor. No te atrevas a tocarme. Por favor, perdóname, perdóname. Ah, sí. Es muy fácil, ¿no? Muy fácil pedir perdón después de que echaste por la borda un matrimonio de 30 años. Sí, mi amor de Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a explicar a Enrique? Con la verdad. Solamente con la verdad. Porque vas a necesitar todo su apoyo. Mis hijos, mis hijos, mis hijos. ¿Cómo les voy a decir la verdad a mis hijos? No se puede imaginar lo que estás sintiendo en este momento, pero tienes que encontrar la fuerza en tu interior para enfrentar a tu familia con la verdad. De cualquier manera, no te adelantes. Hazte los análisis y vamos a esperar. Ay, mi amor. ¿Qué? Me duele tanto la cabeza. Bueno, pues... No hay problema. Vamos a dormirnos. Gracias, corazón. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, ¿qué onda? ¿Para qué no citó mi mamá aquí? Pues no me quiso decir nada por teléfono. Solamente me dijo que quería hablar con nosotros. Bueno, pues, seguramente tendrá algo importante que decirnos, ¿no? Sí, pero qué raro. ¿Y qué será? Ay, mi mamá y sus misterios. Ya. Mi amor. ¿Qué pasa? Por favor. Siéntate. Tengo algo importante que decirles. Antes que nada quiero decirles que... que si pudiera, daría mi vida por evitarles este momento. No puedo hacer nada más que enfrentar la realidad. Ay, mi amor. Me estás asustando. ¿De qué se trata? Perdón. Tengo sida. Perdón. ¿Qué dices? ¿Sida? ¿Pero cómo, mamá? ¿Estás segura, mamá? No, desgraciadamente, sí. Sí, estoy segura. ¿Pero cómo te contagiaste? ¿Qué? En Nueva York. Prefiero que sepan la verdad. No, 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 no me toques, por favor. No te atrevas a tocarme. Por favor, perdóname, perdóname. Ah, sí. Es muy fácil, ¿no? Muy fácil pedir perdón después de que echaste por la borda un matrimonio de 30 años. Y todo, y todo por una aventura. Sí, no, no, no pensaste en nosotros. ¿No pensaste en las consecuencias de todos tus actos? ¿Cómo te atreves a pedirme perdón ahora? No quiero verte. No quiero verte, Virginia. No quiero volver a verte jamás. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? No. No tiene casa. No tiene casa. No tiene casa. No encontraron el perdón en su alma. Y yo estoy pagando las consecuencias de mi responsabilidad. A nadie se le puede obligar a practicar unas relaciones sexuales que no desea. La intimidad se da por atracción mutua, por un deseo compartido. Amigos, este espacio es de ustedes. No lo olviden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!